...el varsoviano dentro del partidor. Y partieron con Sandruca por fuera en el primer lugar. Ruedó un jinete al partir. Es el jinete de Fader Bull. Sandruca está a la delantera con un cuerpo de ventaja. En el segundo lugar quedó Querida Tato. Va pasando el varsoviano al segundo, en el tercero Querida Tato. En el cuarto lugar Gran Cristóbal. En el quinto Satir. En el sexto Gran Compañero. El séptimo lugar es para Heiger Figlin. Sigue en la primera ubicación abriéndose Sandruca. Esto le permitió al varsoviano por los palos. Quedan en el primer lugar. En el segundo puesto Satir. En el tercero quedó Querida Tato. Ya están en tierra derecha. Quedan 400 metros de carrera por fuera. Satir va pasando el primer lugar. En el segundo quedó Querida Tato. En el tercero el varsoviano. En el cuarto Gran Cristóbal. En el quinto más abierto Gran Compañero. En el sexto lugar por el lado interior Kizomba. Cuando quedan los últimos 200 metros el varsoviano. Está con cabeza de ventaja sobre Satir. El que sigue descontando terreno. Va igualando la línea del puntero. No se saca en ventaja por dentro del varsoviano. Por fuera Satir. El varsoviano ahora con medio cuerpo de ventaja sobre Satir. Que está a cabeza nuevamente. Se estrecha la llegada entre ambos. En el tercero quedó Kizomba. En el cuarto lugar. Querida Tato. En el quinto puesto. Gran Cristóbal. En el sexto Heiger Finn. En el séptimo Gran Compañero. Penúltimo gol del Buya. En el último lugar quedó Sandruca.